Yo odio a la gente, soy un antisocial de mierda Andas por la ciudad me enferma, percibo la maldad Recuerda, sufro de ansiedad, mi vida es como posesión infernal Yo no hablo con nadie, a mi no me deja esta obsesión Es como violar a un subnormal y de repente perder la fe Siento como degollan bebés, veo que cruces se dan media vuelta Después hablo lenguas muertas, hay veces que no me crees El dolor respira detrás de mi puerta y aún no sé por qué No puedo más, estoy harto, tengo el estómago revuelto Noto cada sufrimiento en mi cuerpo y no quiero salir de mi cuarto El miedo me roba el aliento, la muerte observa los partos Vuestro rencor y envidia me afectan, oigo voces que se lamentan El mundo agoniza en mi cabeza, es este don y sus rarezas El profeta en la Biblia confiesa que el demonio baila cuando rezas Esta angustia me atraviesa, soy presa del temor en mi interior Por eso sentimientos se expresan con intensidad y fervor A veces salgo de mi casa y me siento como en Guantánamo Una pieza forzada que quepa aprisionado y andando Canon de juventud, te juro, no me identifico Me agobio en los sitios grandes, no me traten, deja de su aire Me ha mantenido lejos de ustedes en la clase Ignora por casualidad, no sé de motos, me agobia hasta el aire No te comprendo y tus amigas hacen hípica Yo solo escupo métrica, tu novio vende química El portero me dice, inténtalo mañana idiota Así te explota el pecho, me quedo en la sombra ¿Cuántos como tú podrían hacerlo como yo? ¿Cuántos padernos de tu crew pueden joder a este renglón abortas? No encajo en tu pandilla, en tu local de ambiente En tu sede del PP tampoco Guapito, piérdete Yo solo soy un antisocial de mierda Me escondo en esta música y pongo a tu madre enferma No relacione el juventud al antisocial Está detrás una pieza forzada sin encajar No cabe duda, no es broma Todo por olvidar No relacione en tendencia al antisocial Habilidad no va de fan de nada en especial No cabe duda, no es broma Nada que celebrar Yo firmemente, me diga a este mundo por equivocación Solamente estoy a gusto y me estabilizo en mi propia habitación Este tema es como una especie de meditación Es opresión, sin el antisocial y no me acarrea ningún tipo de preocupación No, simplemente es que nunca estoy de acuerdo y nunca me muerdo La lengua porque no pierdo nada porque creáis que no estoy cuerdo Para algunas somos cerdos, para otros estamos enfermos No tenemos solución, pero crecemos como la evolución La pequeña parcela que tengo en el infierno ya está ardiendo No quiero perdón, sigo jodiendo, aunque te esté sonriendo Mi cuaderno plasma, evolución, desarrollo de una realidad Un cambio de mentalidad, salteando los collos, conseguir la estabilidad Por el momento, si no estás atento No te darás cuenta de que el 90% de este puto mundo no me representa El caco no me identifico con ninguno de tus prototipos El caco no está en venta, por eso antielo es que vendió el solito un tipo Me llaman antisocial, meón rincones como un animal Tengo feos niquis, caras de friki, no soy un príncipe, no es un sultán Mi cara asusta y levanta hasta los muertos Tengo tiempo de demostrar que no soy un pervertido Sentado en un puesto, llevo chaqueta de lana y pantalón de pana No me dan fama, pero me corro y me revuelco como un cerdo encima de mi cama No me mires con esa cara, ya voy pa' casa de la encarni Soy el cífico fracasado que veranea la campus party Generalmente ando desnudo y me toco entre la gente No me asocies con ningún grupo pajo, soy un poco diferente La concepción de mí es confusión cuando intento vivir Soy excéntrico, lamentable y mi ego no intenta subir Una luz me alumbra y no viene del cielo En mi habitación a oscuras estoy acostado en el suelo Mi objetivo no es dinero, es estabilidad emocional Gilipollas, dejad de mirarme, me llaman antisocial No relacionen juventud al antisocial Está detrás de una pieza posada sin encajar No cabe duda, no es broma Todo por olvidar No relacionen tendencia al antisocial Habilidad no va de fan de nada en especial No cabe duda, no es broma Nada que celebrar